Y quien se fue de cita es Ana Morquecho. ¿Será que llevó su morquechito con Randy? No. La verdad, platiqué de cosas que Randy ha vivido y pues me contó de sus experiencias tristes, de que tiene dos hijos. En la cita con Ana pude tener la oportunidad de ser, como el día de ayer fui, sincero. Al principio todo me lo pintan muy bonito y así. Entonces yo prefiero como que sean sinceros y como que no me... Expectativas de algo que no va a ser. Y lo más importante es escucharla, saber un poco más del ser humano que hay. Quiero estar segura de que con él me siento cómoda y la química, y la verdad me costó un poquito de trabajo como abrirme, como que estaba algo escéptica. Fue una plática pasiva, bastante divertida, sentimental. Hubo de todo en esta plática. Tocamos fibras muy sensibles de ambos. Después de esta cita me voy. Tranquila. Yo vine a escucharla y a conocer al ser humano y me voy satisfecho porque creo que lo pude lograr. Y a conocer al ser humano. Pues aquí están, después de la cita. ¿Qué decides, Ana Morquecho? Bebé, la verdad quiero agradecerte por tus detalles de ayer. Ay, estoy muy nerviosa, Randy. A mí me gustaría que te quedaras con la imagen de caballerosidad que yo mostré, lo dije. Vine a conocer al ser humano y a darte mi corazón. Y ayer lo hice. Sí, sí, o sea, y te lo agradezco profundamente. Solamente siento como que vas muy rápido, como que tú sabes las cosas que me decías y te me acercabas. Sí, sí, y eso como que, no sé, me hizo sentir incómoda. Siempre respetando. Sí, un poquito, no sé, entonces como que siento como que tú estás acostumbrado a ir a un ritmo que yo no voy así. Nos tenemos bateado. Eres genial. Bateado a estos muchachos. Ni muy rápido, ni muy lento, o sea que medirles la velocidad está tremendo. Vámonos, muchachones. Hasta luego. Gracias, Randy. Venga, Randy. Gracias, Anita Morquecho. Sigue buscando el amor. 22 años, se quedan solteras y con una y con mi bebé. Gracias. Gracias. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.